¡Hola, hola mis amigos! Buenas tardes tengan todos y que hoy uno de ustedes Soy su amigo El Gallo Pavo, El Gallo del Corrido Cantante y compositor aquí del puerto de Acapulco Miren mis amigos, hoy nos venimos a grabar a la bonita playa de Eh, Icacos, la playa Icacos Y estamos, ahora sí que iniciando pues la Semana Santa Dominguito Alegre, 2 de abril, aproximadamente las 3 de la tarde Así que vamos a grabar este bonito video, esperando les guste Y por lo que veo mis amigos, la playa está pues Digo, para ser domingo y para ser el principio ya de vacaciones Como que le falta gente Le falta gente, hay poca gente para serles honestos Y este, bueno vamos a esperar que a medida que transcurra la semana Pues venga más turismo, va, aquí a la playa del puerto Eh, yo estoy seguro que jueves, viernes, sábado y domingo Eh, es la máxima capacidad de todas las playas Así que, por lo pronto pues hoy domingo vamos a grabarles esto que ustedes van a ver Así que, síganme mis amigos Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 mis amigos. pues así llegamos al final de este bonito video de la playa y cacos esperando haya sido a su completo agrado nos vemos el próximo video saludos para todos.